Con diferentes actividades el 12, 13 y 14 de noviembre, el Centro Comercial Mayales Plaza celebra su aniversario número 9. Estamos de fiesta y eso lo queremos celebrar con todos nuestros visitantes, con propios visitantes de la ciudad y tenemos una programación muy especial desde el día 12, 13 y 14. Vamos a tener un paseo en Willy por la ciudad de Valledupar, tenemos un show navideño en nuestro parqueadero externo y además tenemos la tropa de Santa Claus, llegó la Navidad, decoramos y bueno, dejamos toda esta magia con nuestros visitantes. Para que las personas se programen bien cada actividad cuando se van a estar realizando. Ok, el día 12 tenemos el paseo en Willy, el día 13 tenemos nuestro show navideño en el parqueadero externo, estamos ultimando todos los detalles para que toda la experiencia de ustedes sea muy bonita y que puedan disfrutar de todo este show que tenemos en el parqueadero y el día 13 tenemos la tropa de Santa Claus recibiendo cartas de Navidad en todos nuestros pasillos. ¿Hay de pronto algún artista invitado, alguna sorpresa para las personas que lleguen ese día a celebrar con ustedes su aniversario? Ok, les tenemos una sorpresa, deben estar muy atentos a nuestras redes sociales porque si hay sorpresas, aún no lo podemos anunciar, pero sí, tenemos sorpresa. ¿Alguna actividad para que las personas también participen, ¿alguna premiación o algo a las personas? Claro que sí, estamos en nuestra campaña Una Vuelta por Colombia y estamos dando viajes a Cartagena y al Guajira Beach Resort, es decir, para que vayan en familia a disfrutar las vacaciones. La invitación a quienes nos ven que puedan venir y disfrutar de nuestro aniversario, es nuestro pero esta fiesta es de ustedes, los premios son de ustedes y todos los shows son para ustedes. Les recuerdo, día 12 tenemos paseo en Willy, el día 13 tenemos un show navideño en nuestro parqueadero y encendemos las luces, llega la magia de la Navidad y el día 14 tenemos la tropa de Santa Claus. Así que ya ahí tienen la agenda, todo está dado para que vengan a disfrutar.